¡Suscríbete al canal! Y cuando digo grande, no solo es en tamaño, sino también en prestaciones. Si bien Nokia XL es compatible con aplicaciones de Android, su sistema operativo no necesariamente lo es. De hecho, Nokia lo denomina Nokia X Software Platform, teniendo la oportunidad de acceder a la tienda de aplicaciones de Nokia ya terceras como Google Play, además de hacer carga por side loading. Sus dimensiones son de 141.3 x 77.7 milímetros. Su peso es de 190 gramos, cuenta con una cámara de 5 megapíxeles con autofoco y flash y una frontal que complementa con 2 megapíxeles. Su pantalla es de 5 pulgadas IPS LCD de 800 x 480 píxeles. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon de doble núcleo de 1 GHz. Si te preguntas por la RAM, 768 MB y 4 GB en almacenamiento interno. Estará disponible en 6 colores. Verde, negro, blanco, amarillo, cyan y naranjo. Nokia XL estará disponible entre abril y junio de este año a un precio de 150 dólares.